Después de que termina la parte de estar preparando los dispositivos y que cargue un porcentaje, se vuelve a reiniciar la máquina y nos vuelve a dar esta pantalla. Y bueno, ya nos aparece esta pantalla en donde podemos seleccionar, este es el Windows 10, el que venía con esta máquina, es el que se cargó en la memoria USB. Le puedo personalizar la configuración o usar la configuración rápida. Me voy a meter aquí nada más para ver qué opciones nos indican. Ok, bueno aquí nos manda ciertas opciones, yo recomendaría no activarlas, a veces ocupa espacio al inicio, en los procesos que se cargan al inicio. Los de primero, bueno, a los que sí les di clase, recordarán cuando entramos al administrador de tareas y se veían los procesos que se ejecutaban, consumen los recursos del procesador. Entonces lo ideal es tener lo menos que se pueda de archivos o de información que se cargue al inicio. Solamente ejecutar lo que, pues solamente poner lo que sí se va a ejecutar o lo que sabemos que sí se ejecuta. Bueno, entonces, ok, por lo que veo sí vienen bastantes cosas de configuración, no pasa nada si se desactivan ahorita. De todas maneras, como bien saben los que les di clase primero en taller de computación, pues saben que se puede ingresar a panel de control y ahí podemos volver a realizar o adecuar o configurar la computadora a nuestro antojo, por decirlo así. Entonces, bueno, ya ahora sí aquí viene la parte de las configuraciones, aquí pongo el nombre de la persona y una contraseña. Es opcional, no es necesario que se escriba una contraseña, pero bueno, yo lo voy a colocar, ¿no? Entonces, bueno, sí me da un indicio y le pongo. Después también esto se puede quitar, se puede cambiar y bueno, ahora sí ya va a empezar a hacer otras configuraciones. El proceso de instalación en un sistema operativo Windows es un poco tardado. Obviamente influye bastante el hardware del equipo, es lo que les comento, pero en Linux es muchísimo más rápido, ¿no? Si en Windows tarda aproximadamente, no sé, una hora, por decirlo así, en Linux tarda, no sé, la mitad fácil de tiempo, ¿no? Entonces, si utilizamos más Windows por la facilidad, que hay versiones de Linux que ya son muy, muy fáciles de usar, igual que en Windows. Pero bueno, ya es decisión de cada uno, no es nada complicado. Puedo hacer una muestra en alguno de los discos duros después de Linux, pero me gustaría que mientras checaran otras opciones, ¿no? En internet, primero, ya posterior duda sobre este, me comenten, ¿no? Ahorita, ¿qué se logró con esta instalación? Bueno, van a estar los archivos por de fábrica, si había algo infectado, pues ya no va a estar porque ya se colocó. Salvo que la ISO tenga ahí algún bichillo por ahí. Pero en teoría ya está todo bien, ¿no? En algunas ocasiones, cuando hay demasiados virus, lo ideal es volver a formatear, ¿no? O sea, formatear e instalar el sistema operativo otra vez, ¿no? Hay demasiadas cosas que ya no se sabe bien qué son y, bueno, hay que formatear, ¿no? Pero, pues, si se sabe o se reconoce cuál es el problema, pues mejor realizarlo, ¿no? Con la instalación de un nuevo sistema operativo. Gracias.